Buenas tardes Cansado de querer, pensando que quizás He sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya De tanta soledad me muero Yo sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Y en cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale al mar las veces que tu nombre grité Pregúntale a la noche cuando te espere Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Pregúntale al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale No, 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 no Cansado de querer, pensando que quizás He sido para ti un juego Pregúntale, pregúntale, pregúntale Cansado de esperar, a quien no importo ya De tanta soledad me muero Yo sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Pregúntale, pregúntale Y en cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale al mar las veces que tu nombre grité Pregúntale, pregúntale Y pregúntale a la noche cuando te espere Pregúntale, pregúntale 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 al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Pregúntale a la noche Pregúntale Pregúntale a la noche si no me quieres creer Pregúntale a la noche Pregúntale Pregúntale Que por ti sufrí, que por ti lloré y hasta me embriagué Pregúntale a la noche Pregúntale Que por ti lloraba Al saber que me engañabas Pero que qué es lo que vamos a hacer Tú sí sabes Pregúntale ¡Lupents! Pregúntale Con cariño para Miguel Ángel Para Elvis Acosta Fue más o menos así Vino blanco, no sé viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si... Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Salsa con el gato Pires Para qué desear tus besos si tus labios lo quieren ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que se ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Sembré semillas de amor en tu amar de ese niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una ilusión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque crecieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Creo que sembré tierra mala Yo no supe sembrar Pero creo que sembré bien Yo me lo enseño todo Entonces eres tierra mala Porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé ¿Por qué tenías que fingir un amor que no sentías? No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado Te hubiera entendido Pero más duro me dio Al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras Un corazón de piedra Porque las semillas nacen Pero no echan raíces Crecen solo de apariencia Y luego se marchitan Por eso no resultó Haber sembrado en tu vida Sí, sí Y quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala Yo no supe sembrar Pero creo que sembré bien Yo me lo enseño todo Y entonces seré tierra mala Porque no les dio El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé El amor que yo soñé nunca floreció Pero que es grande que eres Una mujer mala No eres tierra mala Pero que digas que mala eres No eres mal mala No eres tierra mala Desde niño te adoré A ti todo te donaba Mi cariño, mi dinero Pero tú todo, 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 todo Todo lo da días Pero que creo que vamos a hacer Dígalo Lilia Pa' Colombia Pero Dominicano Y Pico Y te lo digo en el escándalo del 13 No eres mala, no eres tierra mala So El aplauso